El pueblo no debe de recibir nada, pues fue aquello que inventaron de que en vez de darles el pescado, había que enseñarlos a pescar. Si no hay agua, si no hay pescado, ¿qué? ¿Que se mueran de hambre? ¿Que no, si tiene uno una mascota, un gatito, un perrito tan fieles, con tantos sentimientos, ¿qué? ¿No lo cuida uno? ¿No le da uno de comer? ¿O le dice, a ver, vete tú a buscar tu comida, aprende? Ilícita, que está denunciando el señor Lozoya, donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar dos millones de pesos. Que le robé la presidencia. Sí le robé, sí le robé, sí le robé. Poquito, porque está bien pobre. Presidente, ¿y por qué no acabar con la publicidad gubernamental a todos los medios? Eso nos haría independientes y libres si no se dependiera de esa publicidad. Los medios alternativos en su administración no hemos recibido una sola página, un banner, una sola publicidad, y Televisa, radio, periódicos, ellos han llevado el monto fuerte. Vamos a analizarlo, no lo descartemos. Pero yo soy partidario que si se destina una cantidad para garantizar el derecho a informar, pues tiene una justificación. Además, el pueblo tiene que estar informado y esa es la función de los medios. Y además, en muchos medios se trabaja, es empleo, lo que se tiene que buscar también, pero eso tiene que ser iniciativa propia, voluntaria. Ahora sí que la prensa se controla con la prensa, se tienen que autorregular. En las campañas todos son lo mismo, todos son iguales, pero no es así, no somos iguales. En este caso del video de mi hermano con David León, hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No sólo es lo cuantitativo, no sólo es el monto del dinero, porque no es comparar sólo una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya, donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar dos millones de pesos.